Este jueves la Universidad Nacional de Jujuy está invitando a toda la comunidad en general a participar de las Jornadas de Concientización sobre el Dengue, una jornada que la llamamos La UNJU Previene y Acciona contra el Dengue. Estas jornadas se están organizando en el marco de emergencia sanitaria por la cual está atravesando la provincia de Jujuy y a la cual nos preocupa a todos los habitantes. Estas jornadas se van a llevar a cabo el jueves 11 de abril a las 18 horas, de 18 a 20 horas, en el Salón de Geología, en el predio del Rectorado, en la Avenida Bolivia 1661. Y las características que va a tener es que vamos a contarles a través de nuestros investigadores todas las características que debemos conocer acerca del mosquito, transmisor de la enfermedad, de la Aedes aegypti, también de los proyectos de investigación que se están llevando a cabo desde la universidad, proyectos propios y también interinstitucionales. Y por otro lado se va a hablar de prevención y también de todos los aspectos médicos que va a estar a cargo del Dr. Ripoll. Estas jornadas están siendo organizadas por la Secretaría de Ciencia y Técnica, la SECTER, junto al Instituto de Biología de la Altura, el INVIAL, y el Instituto de Estudios Celulares, Genéticos y Moleculares, el ICEGEN. En estos momentos de emergencia sanitaria es cuando tenemos que tomar conciencia y el rol que cumplen las universidades para abordar esta problemática a partir de la ciencia y la tecnología. ¡Gracias!